Y esto fue una parte del espacio público municipal y hoy venimos a hacer un acto por demás importante, hacer lugar a una solicitud que el cura párroco de la parroquia de Santa Mónica y San Agustín le envió al intendente para que analizara la posibilidad de donar parte de este terreno que pertenece al municipio para construir acá una capilla que tanto hace falta en este sector sudoeste de la ciudad de Córdoba. La municipalidad cedió terrenos a la iglesia católica para construir una capilla. Será emplazada en donde Edisur construye sus barrios, a 100 metros del muro que caprichosamente los separa de los barrios humildes. No existe la más mínima posibilidad que la construcción que se va a llevar adelante acá afecte absolutamente nada. Lo que se va a hacer acá, lejos de afectar, va a beneficiar a los vecinos. Acá se va a construir una parroquia, la Casa de Dios, así que mal puede afectar a nadie. Justamente esta parroquia se va a construir acá en la zona sur, cuando a 200 metros hay un murallón gigante que separa a todos los vecinos que son de Estación Flores y hay un murallón que los separa justamente de los country. Como que los vecinos no pueden venir a esa iglesia. No, yo, ninguna iglesia es exclusiva de ningún grupo. Bueno, habrá que ver cómo es la distribución, pero la idea es que toda capilla esté abierta a todo el pueblo de Dios, cualquiera sea su ubicación o su procedencia. En absoluto, espacios reservados o circunscritos a ningún sector de la población. ¿El hecho que esté dentro de lo que es el patrimonio histórico de Córdoba? Yo creo que es una zona en donde hay un desarrollo urbanístico, donde van a vivir y ya están viviendo y vivirán un conjunto de familias y de personas. Y será tarea de la comunidad lograr esa integración con los vecinos. Esto ya también, gracias a Dios, tenemos experiencia en la arquitectura de Córdoba de un esfuerzo de integración entre vecinos de distintas procedencias y de distintos niveles económicos sociales. El acto se realizó en el mismo lugar donde se degrada parte del patrimonio arquitectónico de Córdoba en un total abandono fuera de la vista de los vecinos. La antigüedad tiene señalización.